Neptuno. Bienvenidos a un viaje a través de los confines del sistema solar, donde nos espera un mundo fascinante y enigmático, Neptuno. Acompáñennos en este viaje astronómico mientras exploramos las profundidades heladas y los secretos de este planeta distante. Neptuno, el octavo y más lejano planeta desde el Sol, es un mundo de misterios envuelto en una atmósfera azulada y fría. Con su color característico y sus vientos furiosos, Neptuno nos desafía a descubrir sus secretos ocultos en las profundidades del espacio. Con un diámetro de aproximadamente cuatro veces el de la Tierra, Neptuno es un gigante gaseoso compuesto principalmente de hidrógeno, helio y trazas de metano. Su atmósfera densa y turbulenta está marcada por fenómenos climáticos extremos y misteriosos. La exploración de Neptuno ha sido limitada, pero la sonda Voyager 2 de la NASA proporcionó datos cruciales durante su histórico sobrevuelo, en 1989. Esta misión nos permitió observar de cerca la atmósfera, los anillos y las lunas de Neptuno, revelando su belleza y su complejidad. A pesar de los avances, Neptuno sigue siendo un enigma en muchos aspectos. Preguntas sobre la formación de sus lunas, la composición de su atmósfera y la naturaleza de su campo magnético continúan intrigando a los científicos y alimentando la curiosidad humana. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando nuestro fascinante mundo, no olvides darle me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje de cultura general.